Cerramos este primer bloque informativo con los logros de la gobernadora Dilian Francisca Toro. En el campo turístico deja un balance positivo y de progreso para el departamento del Valle del Cauca. Un crecimiento considerable del turismo y un gran nivel de satisfacción de los visitantes y turistas, además de la articulación de esfuerzos con la empresa privada, que permitieron, entre otras, la creación de un buro para el Valle del Cauca, hacen parte del muy buen balance que entregó la Secretaría de Turismo en el departamento. Un sector turístico que ha estado fortalecido, que ha estado estructurado, que ha generado bastantes logros. Uno de ellos es el crecimiento que se ha tenido en el sector, sin duda. Es también el nivel de satisfacción que han tenido los turistas cuando llegan al territorio. Es la articulación y el trabajo sinérgico que se ha logrado con el sector privado, los gremios, la academia. El embellecimiento e intervenciones en varios atractivos turísticos de la región, que permitieron, entre otras, la generación de más de 60 mil empleos y un aporte del 3.6% al Producto Interno Bruto del departamento, también hacen parte del balance. Desde el Pacífico, con la recuperación del muelle turístico de Juanchaco, con programas como Juanchacolor o Pacificolor, porque fuimos a estos territorios a embellecerlos, a darles vida, a darles color, a darles murales que se han vuelto incluso atractivos turísticos en el territorio también. Las comunidades se han visto beneficiadas, incrementando también una rama económica y unos beneficios en generación de empleo y en generación también de divisas y de rama económica. Entre los hechos a destacar está también el haber sacado adelante el proyecto de Pueblos Mágicos, en donde Roldanillo y Ginebra tuvieron una inversión para el turismo de más de 1.300 millones de pesos. Logramos tener dos municipios con esta distinción de Pueblos Mágicos. Roldanillo, que tiene un concepto de museo a cielo abierto, museo al aire libre, lleno de colores, lleno de arte, de cultura, que son parte de la vocación que tiene este municipio importante. Y el otro es Ginebra, que tiene un jardín botánico también con la vocación alrededor de la naturaleza, algunos elementos de música, pues todos reconocemos al Mono Núñez como ese gran festival que ha caracterizado la tradición de Ginebra. En general fueron más de 21 mil millones de pesos los que se invirtieron para repotenciar el turismo en el Valle del Cauca, convirtiendo así al departamento en uno de los atractivos turísticos más importantes del país.